¿Ves? Esa es la forma que te muevas, Max. De empezar, que al final del vídeo, en la outro, tenéis el playlist de todos los vídeos que tenemos en el canal de este juegazo, hasta llegar hasta el de hoy. ¿Vale? Para el que se haya unido hace poco, o el que no lo haya visto, que pueda disfrutar de ellos. ¿Vale, chicos? Bueno, pues sin tardar más, que tengo muchas ganas. Let's go. Lo último que sabemos es que Jefferson nos capturó, ¿vale? No sé, nos tendrán en el sótano ese raro. Exacto. Por las cámaras y eso se nota, ¿vale? Square Enix. Como no, al principio de cada capítulo. Y a Shawn le pegó un tiro en la frente y se la ha cargado, ¿vale? Hay que vengarse de él. Madre mía, qué texturas de la mano. Le faltas el cuadrado. Madre mía. Life is strange. Polarizado. Polarizado. O lo que sea. Vale, nos tiene atada, parece, ¿no? A un sofá. Vale, ya puedo manejarlo. A ver, Max, despiértate, por favor. Chloe. A ver cómo podemos escapar de aquí, ¿vale? ¿Qué? ¿Dónde está el cuarto oscuro? Vale. A ver. Una mesa muy cerquita. Cosa que creo que puedo... ¡No grites, joder! ¡Pie izquierdo! Soltar. A ver, soltar. Bien, bien. No está siendo difícil. Finalmente. Estoy libre. Casi. Vale. Se tiene que acercar la mesa de alguna manera, ¿verdad? Foto. Jeringa. Mirar. Tirar. Tirar. Bien, 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 Max. Vamos bien. Foto. La jeringa, ¿para qué la quiero? La foto. Hace una foto tumbada. Puedes pagar por esto, Jefferson. Concentrarse en la foto. Ya empezamos, chicos. Vale, pues esto a ver. Voy a intentar concentrarme en la foto. Ahora. Vamos a recordar lo que nos ha hecho. Mira lo que les hace a las que... Mira lo que les hace a las que... Pero, ¿por qué intenta sacar a esas cosas buenas? Hijo de puta. Encima se queja. ¿Se las quiero? Eso es el tío. Venga, Max. Levántate y de vegas. O algo. ¿Y qué le pasa a los selfies, joder? Claro, porque eres un fotógrafo de estos hijos. Hijo de puta. Te cargó a la Rachel. Ya hay que ser... Ya hay que estar enfermo para sacar fotos así, ¿eh? Y esto luego, ¿dónde lo vas a publicar? Porque si me matas, es imposible que lo publiques. Si solo Nathan pudiera ver este set up. Él ha intentado tan difícil. Pero no puedes ponerle un poco de subjetos alrededor. Expectar un estilo de cohesivo o tema. Pero él tenía un ojo para las sombras. Y un ojo para un montón más. Qué enfermo está. Como su familia elite se descubrirá. Aún con Arcadia Bay. Todavía tengo ganas de saber lo que le ha hecho a Nathan o algo, ¿eh? Pero ¿por qué tenías tú el teléfono? Bueno, pues ella estará más que muerta. Vamos, que va a culpar más. Pero mira cómo se pone para sacarme la foto ahí. Tío, madre mía. Max, por favor, no mueves tanto. Necesito que posee y enfriese. ¡Muy camino! Que le den por culo a tu encuadre. Quizás una nueva dosa te calmará. Pero tío, no me pinches más. Ahora no mueves o esto va... ...hurt mucho. Tío, que no me pinches. Ahí, toma por culo, hija puta. Pero quien quiera es que te siga el rollo haciendo esto, gilipollas. Puto pimpster de mierda. Vale, me ha pinchado otra vez. Me ha pinchado otra vez. Madre mía. Vale, algo hemos hecho. Lo que se se va. Y le hemos manchado la carpeta, claro. Vale. Vale, pero ahora ahí hay otra foto. Por lo cual, seguro que podemos interactuar con ella, ¿vale? Porque allí... Mirar, son manchas. Foto. Y la carpeta, ¿vale? Bueno, la foto. Yo creo que lo más importante es mirar la foto. Concentrarse en la foto. Ahí lo tenéis. Esto es menos alejado, ¿vale? Por lo que podremos sacar más conclusiones. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si puede concentrarse bien en la foto. Madre mía. Cuesta lo suyo, ¿eh? No os creáis. ¿Veis ese negro al fondo? Eso es porque es el sueño, ¿vale? Ahora. Elegiste a la jodida, pija. Joder, puta. Ya podría haber cogido la pija para esto también, ¿eh? Oh, Max. Estoy muy feliz de que te preguntaste esa pregunta. Simplemente dicho, estoy obsesionado con la idea de capturar ese momento. Inocencia evoluciona en la corrupción. Ese cambio de negro a blanco a grado y y demás. La mayoría de los modelos son cínicos. Y no me cuentan sus historias. Lleguen esa naivete. Pero, algunos estudiantes de Blackwell llevan su esperanza y optimismo con ellos como una aura. Y esos pocos幸os son mis modelos, mis subjetos. Estás enfermo. Totalmente, un psicopata. Y esta es tu última sesión. ¡Olé! ¿Quién ha dicho, Max? Bueno, lo de Asma ha matado a Chowl, ya lo sabemos, ¿vale? Es obvio. Vaya es el infierno. Los artistas nos matan. Bla, 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 bla. Que es lo que yo pienso ahora mismo, ¿vale? Deja de darme la chapa. Por Dios. Porque tienes una luz roja. ¿Va por eso? ¿Has utilizado a Nathan? ¿Has utilizado a Nathan? Sí, vamos, le mintió también. No, 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 no. ¿Por qué Rachel? ¿Conocía a Frank? Frank no tiene nada que ver ahora. ¿Y dejaba hacerse en las fotos? Rachel was in love with me. That's not my ego. Just look at our sessions. Not that I'll let you. Nobody loved having their picture taken more. Anyway. Rachel is dead. Por eso está muerta, ¿no? But no tears. Los Angeles would have killed her anyway. So look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You and your friends almost beat Nathan to death. See, we're not so different. Yes, yes, we are. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject. Like father, but not like son. Oh, he's not so bad. He's dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I could keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? Vamos, que lo ha enterrado también. I can't compromise my vision with amateur. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe, and Rachel, and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Eres un gilipollas y eso no te lo quita nadie, tío. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your workout. I have all those photos in my diary. Vale, hay más fotos ahí, ¿vale? Y ahí en la esquina pone que rebobinemos. Vamos allá, ¿no? No, no. You're so appealing. Print your workout. Yeah, I know. Okay. Wait. Please. Mr. Jefferson. Now? Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. ¿Logro en qué? Pero si no va a poder enseñar así en la vida. No lo entiendo. No me preocupes. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh. Look at yourself. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Sí, sí. Verás que guay. Venga, Max aprovecha, por favor. Omitimos eso. Y nos concentramos en la foto, ¿vale? La verdad que esto está saliendo más rodado de lo que yo pensaba, ¿vale? El capítulo anterior tenía más puzzles y eso. Uh, cuesta concentrarse en esto, ¿eh? Ahora. Estamos en el puto primer capítulo, joder. Otra vez. ¿Otra vez todo, no? Por favor. Otra vez todo, no, por favor. ¿Qué tal? Otra vez todo, no, por favor. ¿A quién le importa? ¡Fuck your bitch! ¡Toma por culo hijo puta! ¡Te lo mereces! Sorry, there's no time left. I mean, your class is almost over. Oh. Well, uh... Thanks for the warning, Max. So, the Daguerrean process made portraiture quite popular. Mainly because it gave the subjects clear-defined features. You can learn more when you finish reading the assigned chapters. Clearly, Max doesn't have the, uh, time. And guys, don't forget the deadline to submit a photo when the everyday heroes... Time to change time. Vale. First, let's make it real easy to capture more Jefferson. Let's get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max. I see you pretending not to see me. Faster. Cabrón. Let's see what we have here for... I have to warn David about Jefferson and the darkroom. Vale, I have to warn David. A David, eh. Even if you submit your photo for the competition. Even if you submit your photo for the competition. A ver, the mobile. But I can only look at it. Here, look. I just worked so hard. I should be able to track down David's number from the pamphlet school. I found you. Here. David Madsen. 555-630-8243. I'm sure you don't want to be a superhero. I'm sure you don't want to be a superhero. Now, I'm sure you don't want to be a superhero. I just want to warn you. I want to warn you. I want to warn you. For once, David. I pray that you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. But you don't send us a WhatsApp. A message. Call me. Fuck. That's faster. I want everyone to know that this photograph is not for everyone. I have my mom in here. You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson. You'll be going to prison. The past was in the past. Max la coca, joder. Tablet de un coderno. La gente se deja ahí las tablets. Oye, mira Kate. Consolemos. Hi Kate. Oh. Hey Max. Kate. Listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max? That makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. It's okay. Neither do I. Maybe we can both use a hug. Good done Max. Very good. You always know the right thing to do. We should. We should. Let's see. Jefferson. We need to talk. Can you see? I'm talking to Mr. Jefferson now. I can see you kissing ass again. Nothing new. What did you just say? Hold on Victoria. Are you okay Max? Not until Victoria knows that hiding behind a screen and posting videos of people is totally fucked up. You know how easy it is to hurt somebody? To destroy their life? Are you proud of yourself? If you have any feelings left, you should think about your actions. Why? Of course you did! You're so insecure. You cannot even be happy with your own talent. You have to try and bring everybody down to your mean and ugly level. Okay. I do not have to listen to this bullshit. Do I, Mr. Jefferson? Well, it looks like you already did, Victoria. You already did that, Victoria. Then I guess I'm done talking. I sure hope so. Let's get to it. No. No voy a decir que no me gustó eso, pero... No, no, no disfrutes, que ahora te toca a mí. Vamos, le hemos entregado la foto. Eso puede cambiar bastantes cosas. Para cualquier artista es ponerse en el mundo sin miedo. Para ser... Innocente. O culpable. Bueno... Gracias por la foto. Se denota, amigo. No seas tan modest, Max. Nada puede suceder en una semana. Como vas a encontrar, señor Jefferson. Muy buena. Muy buena, Max. A ver qué hemos cambiado. Eso, ¿no? O sí. No lo sé. Pero se queda. Eso ha cambiado. Han entrado en el cuarto oscuro. Lo llevan preso. A ver, Kate. Eso no lo entiendo. ¿Hemos ganado un premio? ¿En serio? ¿En un selfie? Borra eso, por favor. Perfecto, ha cambiado. Chaule está viva. Le hemos resucitado, chicos. Otra vez. Se parece a Krilin. Un taxi. No entiendo. Bueno. Estamos en un avión. Ok. Está bien, Max. Estás seguro. En un vuelo. ¿Seguimos en un sueño o qué? Espero que tengas todo bien esta vez No ha funcionado David Chloe Oh, estás vivo Oh, estás vivo Lo hice He cerrado todo Bueno, señor Y se van a San Francisco El director y ella porque Jefferson está preso Muy bien, muy bien Mirar la pantalla Estamos casi en San Francisco Estoy muy estresada, pero también estoy muy emocionada Eh, nadie se llama Frisco Entonces, por favor, no Y con este no puedo hablar Y con este no puedo hablar Dios, mira que hipster Con sus gafas y el barbón Madre mía Bueno, claro, es que tenéis que saber que Que San Francisco es la ciudad de los hipsters Mirar Es muy raro Es muy raro estar entre las realidades Todo está fuera de enfoque Y en la distancia Claro, está desenfocado Porque Mirad Al fondo Yo creo que eso es un sueño o algo ¿Vale? Todavía O la realidad se está distorsionando demasiado O es un sueño ¿Vale? Esto que hay en la pantalla del tío este No sé qué es A ver Oh, no he visto a Hot Dog Man en forever El hombre de perrito caliente Madre mía Madre mía Por favor, despegue tu silla Y despegue cualquier dispositivo electrónico Hasta que el avión esté en la tierra Y en el juego Gracias Empezamos nuestro desastre En unos minutos Es un día hermoso en San Francisco Con los cielos claros Y los 60 grados Espero que te disfruten tu viaje Y te agradecemos mucho Gracias por ver Gracias por ver Al Jeffersson Pero con la barba relajada No creo que así No creo que así Que estos aviones se vuelvan más Así que no tengo que viajar de todo A ver Los asientos de los aviones son buenos Son normales Yo he viajado 80 veces en avión Y no pasa nada De hecho me gusta más que cualquier otro Cualquier otro método de transporte Es muy cómodo Bueno, ahora sí podemos hablar con este ¿Cómo te has dormido? En el campeonato de héroes Sé que no soy exactamente el hombre Que querías en San Francisco Pero todos queremos que tengas una gran experiencia Aquí Ya estoy Y no estamos incluso ahí Buah, ya estás llorando otra vez ¡Oh, Dios! ¿Un otro plato de héroes? Max Si es que el tiempo, joder No se puede tocar tanto Te estás cambiando cada dos segundos ¿Qué quieres? Eso se ha borrado Eso se ha borrado, ¿vale? Vale, ya está ¿Dónde estamos? Es que esta tía pierde el conocimiento en 40 sitios, eh Es como la galería de arte, ¿vale? Es como la galería de arte, ¿vale? Y por aquí tiene que estar nuestro cuadro, nuestra foto Mira que cara de boba tiene San Francisco es muy genial Y su galería es enorme Te gusta porque es muy hipster Así es el buffet Si una vez que una vez que la comida Seguimos en la comida Sabes que es un mal evento Así que no tengo que comer ningún caviar Este es tu día, Max Puedes hacer lo que quieras Puedes hacer lo que quieras Espero que tengas adivinado de tu estatus Y hablar con tantas influentes de personas aquí Puedes trabajar la rueda No sé No sé Me siento tan extraño Como que soy un pequeño niño Haciendo con los adultos Después de esta semana Estás seguro que no eres un pequeño niño Ni más En realidad En realidad Tú eres un adulto Un adulto Haciendo honrado por tus amigos Ahora Tienes que empezar a actuar Como el fotógrafo que quieres ser Tienes que 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 ser en charge De una gran escuela Tienes que ser 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 Tienes que comer Tienes que hablar conmigo Cuando quieras Vamos Max Después de todo lo que ha sucedido Esto debería ser Lo menos miedo Debería darte Vale El profesor está allí El director Guau Max ¿Has hecho? No me digas Que no es el jefferson Pero con la barba recortada He estado con muchas realidades En una semana La vida es 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 extraño joder que se ha vivido de realidades a ver aqui que hay a que verico, un bebé con un perro como estas galerias se acuerdan de rentar aqui? se podian haber currado un poco mas los cuadros no, pero no los digo los artistas, sino los juegos Dios me encanta la arte eso es diferente me encanta el retroval yo también a ver quita en medio el hipster de la barba y las gafas lo hiciste Max eres un real artista al menos para hoy eh eh la nariz coño que le pasa ahora wow 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 el tornado now to die even george Tornado, alta altitud El tornado que está allí en Blackwell y nosotros estamos aquí en San Rótico No me jodas Se me había olvidado el tornado Chloe, ¿dónde estás? Estoy tan preocupada Estoy por la pinta Chloe, ¿puedes escucharme? ¿Hola? ¿Hola? ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! El tornado fue real ¡Oh, no me he fijado la mierda! Chloe no va a morir La base Arcadia va a ser destruida ¡Hay que haber un modo de parar esto! ¡Por favor! La doy y la lía otra vez Me cago en la puta ¿Esto qué coño es? Esto, esto, pero, pero, ¿qué mierda? Pero, yo quiero uno de estos para mi casa, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí No quiero que se haga muy largo el vídeo, ¿vale? A mí me está gustando cómo se está desarrollando Aunque estamos dando muchas vueltas en el tiempo Y eso seguramente a Max le esté jodiendo la mente O algo así Ya veis que está sangrando mucho por la nariz y demás, ¿no? De todos modos Me está gustando cómo va el ritmo del juego Ya quedará poco seguramente Yo creo que este capítulo es más cortito Pero bueno, quiero recordar de nuevo Que al final del vídeo tenéis en la outro Tenéis todos los vídeos de este juegazo Que hay en el canal Para el que no lo haya disfrutado, ¿vale? Y para seguir la historia También quiero decir que Reventar el botón de like si os ha gustado Compartir con vuestros amigos Y comentar lo que os ha parecido el vídeo Y como siempre, para despedirnos Un beso, un abrazo y ¡Chao, gente! ¡Suscríbete al canal!